¡Suscríbete! Manda romper sus candados, candiles de helado Iluminan condados y condenados con destén Dan lumbre y gritan muerte al rey ¡Ey! Que yo sigo sin sensei Me cago en cosas de los masai Es difícil estar en la side Por eso medito y me sumerjo a ver qué es lo que hay Dentro de mí, esto es un círculo sin fin No ibo decir, titubeo sin cerveza Disfruto comiendo lentejas Sabemos que alguien nos maneja Y le dejamos la puerta abierta de par en par Parpadeo para que no se me seque más el lagrimal Bastante agua salada derramado Dame un abrazo y cuéntame tus penas No me ofrezcas la droga esa que usas para olvidarlas ¡Que me da pena! No sintonices la cadena, rompe tus cadenas FRLA sintonizando con miradas Corazón y cabeza No busques la moraleja Disfruto comiendo la puerta de par en par nya Y 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 Gracias por ver el video.